La presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, acompañada del secretario de servicios públicos, Benny Millán, llevó a cabo la ceremonia de develación del monumento de honor para las y los servidores fallecidos de servicios públicos. Este acto tuvo como propósito rendir homenaje a quienes lamentablemente han perdido la vida, recordándolos con respeto en el marco de la tradición del Día de Muertos. Tras la develación del monumento, Lili Campos pronunció un mensaje en el que destacó la importancia de esta fecha. Hoy es un día especial porque a quienes por salud o por otras circunstancias perdieron la vida no serán olvidados. Quiero que sepan que él y la trabajadora de servicios públicos son mi orgullo y se merecen siempre honor y respeto. Servicios públicos se reconoce hasta el eterno descanso, comentó Lili Campos. El secretario de servicios públicos, Benny Millán, enfatizó que después de años de solicitar el monumento, por fin se hizo realidad gracias al apoyo de la presidenta municipal y destacó que este perdurará para las generaciones futuras, esperando que la tradición de honrar a los servidores públicos no se pierda. Porque donde estén nuestros compañeros fallecidos, siempre seguirán siendo nuestros compañeros, comentó. Para Notivision, Leonardo Hernández.